Buenos días, buenos días, shalom. Y pues como siempre gracias a todos ustedes quienes nos acompañan. Nos da mucho gusto y es un placer ser nosotros de algún servicio en especial para la comunidad Rastafari. Entonces, y de hecho saludo especial a las comunidades Rastafari Unidos. Entonces, continuemos a hablar Rastafari reportando para la Sociedad León de la Trío de Judas de su Majestad Imperial Jalí Slase I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles septiembre 20 de 2017, son las 5.53 minutos AM, 5.53 de la mañana. Y vamos a continuar con esta presentación, la cual vamos a hacer lo que podamos para traer al frente un resumen de la historia etíope. Y pues con la intención de pues dar respuestas o traer claridad a ciertas cosas que quizás pues estemos algunos de nosotros en duda. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a repetir la pregunta que ha sido en parte la motivación para muchas de estas presentaciones. La cual dice, si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón y Roboam heredó el trono del rey David. Disculpen, hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1, ¿cómo puede ser Teferrimaconen el Mashiach que hablaron los profetas? Si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Meñalí I armó otra genología, aparte alejándose de la vía mesiánica. Además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Y pues, agregamos a esto que, pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción o los profetas, habrá que reflexionar en Teotoronomio capítulo 13, por amor al amor que es el eterno y a la verdad. A ver, gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Ahora, veamos aquí, pues no estamos seguros cómo vamos a llevar a cabo este trabajo, pero les advertimos que, pues es todo, en mayor parte, todo lo que vamos a traer al frente es, pues directamente de nuestra memoria. Y pues, a ver, a ver cómo nos va. Ahora, ¿dónde empezar? Empecemos con el hecho que en el segundo capítulo del libro de Génesis se menciona Cush o Etiopía. Muy importante. Entonces, hay que considerar que las escrituras no desperdician tiempo, ni espacio, ni palabras de gran valor, no más por ninguna razón. Toda palabra, toda letra es de extrema o de grandísima importancia. Hay que no hacer eso de menos. Entonces, si supongamos que el capítulo 2 del libro de Génesis, pues se toma a cabo más o menos alrededor del año 4000 antes de Cristo. Entonces, hay, pues, hay una declaración, hay un testigo, hay evidencia para, pues, apoyar el clamo que Etiopía desde entonces es reconocido o reconocida como, pues, ya sea nación, imperio, área, no sé, locación geográfica. Ya sea pueblo, ciudad, como, o sea, no podemos decir con exactitud, pero las escrituras mencionan Etiopía desde el principio. Entonces, las escrituras la establecen como algo ya presente, algo que se conoce, un título, un nombre, el cual da referencia a un cierto lugar en la tierra. Entonces, continuemos, o sea, habría muchas cosas que, pues, reflexionar y que traer al frente. Pero, pues, los linajes, por ejemplo, Génesis capítulo 10, los descendientes de Ham y los descendientes de Shem, entre los cuales existe un Shiba y también en Ham existe Shiba, Mitzraim, Kush, en otras palabras, Etiopía, Egipto. Y, pues, estos linajes son importantes y se deben considerar. Entonces, si Kush empezó a ser un hombre grande ante el Señor y empezó a establecer ciudades, y Kush es, digo, Nimrod, Nimrod. Y es, pues, hijo de Kush. Kush es la forma hebrea por la cual se refiere a Etiopía. Entonces, si Kush, Etiopía dio luz a Nimrod y Nimrod empezó a establecer ciudades en el valle junto al río Eufrates. Entonces, eso es completamente apartado o alejado del río Nilo, que es el río de Egipto. Entonces, desde el cuerno de África, Nimrod se fue en pos de llevar a cabo su propia agenda, pensando el hacer bien, sea lo que sea, estableció las primeras ciudades. Entonces, un Etiopía las estableció junto al río, el valle del río Eufrates, muy lejos del origen, de donde encontramos, pues, la descendencia de Kush, de Etiopía, que son, que es hijo de Ham. Es decir, las áreas, por lo regular, que se reconocen hoy en día como África y Sur Arabia, incluso Palestina y todo eso. Entonces, con esta evidencia en sí, vemos que ya hay representación etiope junto al valle del río Eufrates. Y en las civilizaciones en el valle junto al río de Egipto, el río Nilo. Eso es de gran significancia, pero no vamos a hacer mucho de eso. Ahora, otra cosa que debemos mencionar es que Ham no va a ser esclavo. Esa es una mala interpretación que gente de bajo nivel, de muy bajo pensamiento, utilizan para llevar a cabo sus agendas malignas. Podríamos decir que Ham, o sea, quien sea más en el reino de Dios, debe ser menos. Si el Hijo del Dios viviente y el mismo Padre, Dios nuestro, ambos manifestados, la palabra manifestada en carne, si ambos vivieron la vida de servicio, ¿cuánto más debemos servir nosotros? Entonces no es una cosa negativa decir que Ham será siervo, será lo que todo el hombre, el ser humano debe de ser, un siervo, servir uno al otro. Amar al prójimo como uno se ama a uno mismo. Esto es nuestro empleo, un servicio divino, divino digo, un empleo divino, el servirse, el servirles uno al otro. Quien sea más en el reino de Dios debe ser menos. Y servir a aquellos quienes, siendo menos que él, pues les sirve para aumentarlos, multiplicarlos o ayudarlos a incrementar para que ellos sean más. Entonces a quien más se le ha dado, a quien más se le ha entregado, igual de ellos más es requerido. Entonces hay que no malinterpretar esta realidad de las escrituras. Shem y Jafet no son nada especial. Jehová Dios tuvo que escoger a alguien por, o sea, en inglés se dice default. Vamos a buscar esa palabra rápidamente para expresar una verdad bíblica la cual no se escucha con frecuencia. De hecho, nunca se escucha y nunca se habla de esto. Entonces, default. Por defecto, por falta, por rebeldía, bueno, faltar, ponerse, demora, no estoy seguro si, o sea, automáticamente Shem recibió, pues, la elección. No porque sea mejor, sino que, pues, si no estoy equivocado, Jafet es el mayor, Shem es el mediano y Ham es el pequeño. Bueno, Ham no hace nada más que confesar o testificar lo que sus ojos vieron y vieron la falla o la falta de su padre, el quien debía ser el justo de justos en esos tiempos, el sadiq, el elegido de Dios en esos tiempos para, pues, ser hecho salvo a través del arca. Hablamos de Noé, entonces, pues, se empezó a convertir en una persona de, un marido de la tierra, se empezó a cazar con las cosas materiales o físicas, bajó de nivel, se allegó mucho al mundo y entonces plantó una viña y, pues, no se pudo controlar, grave error. ¿Qué sucede? Pues, anda borracho, desnudo en su tienda. Entonces, Ham ve la desnudez de su padre, ve la vergüenza y el error y el pecado de su padre. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? ¿Dónde están sus hermanos mayores? Ham es el más pequeño. Ahora, Jafet y Shem, pues, se hacen los que, pues, no quieren ver, pues, lo que es una desgracia, ver su padre, pues, echado, borracho, dormido, sin, o sea, sin saber qué sucede. Ahora, en sí esto es como se podría decir un elemento profético, porque Etiopía son siervos, sirven a Jehová Dios, aunque ahorita andan en error, pero por muchos, muchos años, miles de años, han, se han guardado en servidumbre hacia él, quien los llamó a servirles, muy mansos, muy, muy humildes y, pues, siervos de siervos. Pero no es nada malo ser siervos, en especial siervos de Jehová Dios, pues, da la, digo, pues, da la desafortunada, pues, acción de traicionar a la mano que les daba de comer. Hablamos de la rebelión de los Etiopas en contra del Dios viviente, Jalizarasi I, y, pues, la historia testifica al error que cometieron por causa del pasado, pues, esta suposición o esta, pues, este resumen o esto que nosotros, pues, entendemos ser lo que es un grave error, pues, se testifica claramente con las atrocidades que han sufrido después de 1974. Entonces, no hay equivocación y no hay, pues, duda de que lo que hicieron, pues, los llevó a mucho terror y, pues, maldición. Entonces, pero por mucho tiempo antes de esto, eran mansos, fieles, siervos. Y entonces, así como Ham testificó al error que había en Noé, su padre, igual vemos que en Etiopía hay testigo al error que, pues, el mundo entero ha participado en, pues, promocionar esclavitud, discriminación racial, colonialismo y muchas otras cosas. Entonces, vemos como un elemento profético. El punto que queremos hacer es de que Ham no es menos y no es el peor. Shem y Jafet eran mayores que Ham. Ham era el más pequeño, donde estaban sus hermanos mayores. Jafet, siendo el primogénito, pues, se descalificó su herencia. Herencia, ¿por qué? Porque, pues, donde estuvo él para cuidar de su hermano pequeño, el más pequeño Ham. Y, pues, como Ham estuvo involucrado en esta situación en la cual Noé, y vean aquí la fuerza de la palabra del hombre, por razón que Noé habló maldición en contra de, no de Ham, sino de Canaán, a través de quien el linaje corrupto de la serpiente habría encontrado hogar. Entonces, no es decir que la maldición de Noé fue hacia Ham, sino fue hacia Canaán. Entonces, esto causó que Ham, pues, fuera descalificado, aparte de que estuvo involucrado en esta situación, que lo hizo ver mal. Y, pues, Shem quedó automáticamente en pos de linaje elegido para llevar, pues, para guardar los secretos, que es la palabra de Jehová Dios, por generación en generación. Entonces, es la autoridad Shem. Ahora, ¿quién es Noé para hablar maldición? Vean que en Génesis, cuando Canaán mata, cuando Caín mata a su hermano Abel, Jehová Dios no maldice, no habla maldición contra Caín. De hecho, le da una ciudad de refugio y demuestra misericordia y compasión sobre él y lo protege. Y, pues, maldiciendo a aquellos quienes lo vean a Caín y le quieran hacer daño, siete veces más daño se les hará a aquellos quienes, quienes, pues, desean herir a Caín, que al cabo se está sufriendo con las consecuencias de sus acciones. Y, pues, Caín estaba crucificado, es decir, tenía una marca, tenía una cruz, estaba, pues, marcado y se le dio ciudad de refugio y protección. Pero vean que llegó a Dios, hizo una maldición a la tierra, no al hombre. Y quienes no es para decir maldición, maldito es, ya sea Canaán o quien haya sido, pues, entonces esto causó, causó por resultado que el mundo, nosotros, lo interpretemos de tal manera. Porque, creyendo nosotros que no es de gran autoridad para hablar tal maldición, nosotros hemos asegurado en este tiempo moderno de afirmar esa maldición que no debió haber sido. Entonces, muy interesante tema, pero continuemos. Pues, ahora, habiendo dicho todo eso, solamente quería dejar en más, en una luz más positiva, Ham y Cush, y, pues, es decir, Etiopia, Egipto y todas las descendencias de ese linaje. De hecho, ¿qué es la tierra de la promesa? La tierra que se nos promete es Canaán. Canaán es un valle, es una depresión, es un hoyo, y ahí es donde habitan, pues, las gentes peores que debemos eliminar por completo. ¿Qué significa esto? Que debemos entrar dentro de uno mismo y poseer lo peor de nosotros mismos, porque nosotros somos los pereceos, los eteos, los cananeos, somos nosotros. Entonces, vencerlos, pero no a través de la guerra, sino de la conversión, convirtiéndolos, solamente de esa manera se asegura que hay un cambio eficaz y saludable. Entonces, cuando hay guerra, nada puede salir bueno de la guerra, porque va a permanecer rencor, odio, tristeza, dolor, todo lo que trae en su camino la guerra. Entonces, es el convertir al enemigo hacia la fe. Esto es conquistar por completo y asegurar que no va a traer al cabo en el futuro, pues, consecuencias dañinas. Entonces, un ejemplo sería los de los Kenitas o Kenaz, son familiares de Chetro, suegro de Moisés, son, es el padre de Caleb, es un Kenaz. Entonces, Jefoné, el Kenita, no recuerdo si así se dice el nombre, pero el punto es de que esta tribu es una de las primeras mencionadas en, creo, si no estoy equivocado, en Génesis capítulo 15, en donde se le dice a Abraham, creo que en ese entonces ya es Abraham, se le dice que esta será una de las tribus que va a poseer. Entonces, bien dicho, las escrituras, porque se convirtieron estas gentes y ahora son, pues, de la tribu de Judá, son de las tribus de Israel. De hecho, los Kenitas o quienes, ni recuerdo cómo se le dice, a ver, debes de estar adivinando, debería de haber buscándolo aquí rápidamente. En inglés sé que es Kenites, a ver, Génesis capítulo 15, versículo 19, pero bueno, sea como sea, el punto es que Caleb era representante de, capitán de hecho, de la tribu de Judá, y su padre es Jefoné, el Kenita, el atribu de los Kenas. Entonces, para que vean qué tan lejos pueden llegar los convertidos a la fe. Ahora, habiendo dicho todo eso, recordemos a Abraham y su esposa Keturah. Keturah dio luz a Madian, a Midian y a muchos otros hijos. Entonces, vemos la relación en el futuro. Más adelante vemos en Éxodo que Yetro, sacerdote de Madian, vemos la conexión con Keturah, descendencia de Abraham, y vemos que la hija Seporra es Etiope. Entonces, muchas conexiones que podríamos traer al frente, pero ahorita no más lo que salga de pura memoria. Ahora, dirijámosnos al libro del Éxodo, cuando Moisés se casa con Seporra, la Etiope. La Etiope Seporra tiene seis hermanas, son siete en total. Es, pues, la de siete, es la mayor de siete, hijas de Yetro. Yetro no tiene hijos, aunque más adelante se hace una referencia a Jobab. Yo insisto que es un nombre secreto para ya sea nombrar descendencia de Moisés o otro nombre para Moisés, el amado, porque Jobab significa, pues, como esconder, tener secreto, significa amor también. Y, de hecho, es muy curioso porque cuando dice, y el segundo río que sale a regar el jardín o el huerto, es el mismo que rodea toda la tierra de Etiopía, de Kush. Cuando dice rodea, la palabra en el hebreo es Jabab, algo así. O sea, circula, le da vueltas o lo envuelve, lo esconde toda la tierra de Etiopía. ¿Por qué? ¿Por qué lo esconde? ¿Por qué lo tiene en secreto? Porque es el amor de Dios. Entonces, Jobab, muchos dicen que es el hijo de Yetro, pero los únicos hijos que tiene Yetro son los hijos que recibió a través de Moisés y Seporra al firmar, pues, los documentos, por eso es que, o sea, de matrimonio, por eso es que siempre se le refiere a Moisés, a Yetro, suegro de Moisés, por ley, a través del matrimonio legal. Entonces, Moisés tiene dos hijos, Eliezer y, ¿cuál es el otro? Eliezer y Dios es mi ayuda, Eliezer y, ¿cuál es el segundo? Bueno, vamos aquí, es, vamos a ver, vamos a ver, Eliezer y, se me olvidó, o algo de, de, ¿por qué fui extraño en una tierra extraña? Gershom, Gershom y Eliezer, nombres muy parecidos a los hijos de Arón, pero estos son hijos etíopes de Seporra, la etíope, y de Moisés, el israelita. Entonces, ¿qué sucede con estos hijos? Son, son contados por, 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 o sea, son contados de las tribus de los levitas y son contados como por hijos de Arón, según crónicas. Entonces, son sacerdotes, no solamente del, 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 del orden antiguo, en donde Yetro permanecía del antiguo orden sacerdote, pero también del nuevo orden, Arónico, Levítico. Entonces, es muy interesante, ¿qué sucede con, con ellos? Entonces, bueno, no importa en este momento, lo que sí importa es mencionar que Moisés debe de ser como rey hacia Farahó y Arón, había de ser su profeta. Entonces, Moisés no es una persona pequeña o común y corriente, es una persona con autoridad cuando se casa con la hija de, la hija mayor de siete, de Shiva, o de la promesa, hija de Yetro, sacerdote de Madian. Cuando se casa con ella, él, Moisés, recibe por herencia dominio, es un rey. Entonces, territorio, propiedad, de hecho, él es quien era por pastor, pues, el ganado o, pues, las ovejas de Yetro. No son ovejas, son gente, su congregación, Moisés, las dirigía. Entonces, Moisés es líder de ejército, Moisés es alguien grande, pues. Entonces, un linaje israelita-etíope se estableció desde ese entonces, más o menos alrededor del año 1500 a.C. Es lo que queríamos traer al frente. Ahora, ¿qué más podríamos decir? No más queremos, pues, a ver, eliminar referencias bíblicas antes de entrar a los hechos históricos. A ver, ¿qué más, qué más? De Autonomío, Jueces, Samuel, ¿dónde hay referencia? Las siguientes referencias que empieza a haber de Etiopía son... Son, bueno, de hecho, en crónicas se cuentan los hijos de Moisés por levitas y por hijos de Aarón. Y a ellos se les entrega el guardar los tesoros del tabernáculo y otras responsabilidades. Incluso los nombres de los hijos están muy bien marcados. Ahora, ¿qué más, qué más? En el libro de Esther, si no estoy equivocado, hay una referencia. En los primeros versículos, a ver, ¿es Esther o es... es... no, sí, Esther. En los días de Ahuserus, quien reinaba de la India, Kush, Indes Kush, ciento y siete y veintisiete provincias. De la India hasta Etiopía, ciento y veintisiete provincias. Entonces, aquí hay referencia de un imperio gigante, Etiope, desde el valle de Indes Kush, o de la India, más allá, allegándose al río Eufrates, hasta el río Nilo, que también son los marcadores de la tierra de promesa. Ahora, de río a río, río Nilo, río de Egipto, hasta el río Eufrates. Entonces, ahora, esta referencia, que se encuentra en el primer capítulo, primer versículo del libro de Esther, más o menos, da la fecha del año quinientos veintiuno, antes de Cristo. Entonces, alrededor de este tiempo, hay muchísimas referencias a Etiopía. Por ejemplo, Ebedmelec, el siervo del rey, quien era sobre la corte del rey, y quien salvó al profeta Jeremías. De hecho, a ver, a ver como que me estoy desviando. Hay muchas referencias en los salmos. Y de hecho, salmos setenta y dos, versículo nueve, un salmo del rey para el hijo, algo así. Y los etiopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamberán el polvo, y los de Seba y de Sheba traerán sus presentes, sus regalos. Entonces, tomen eso en consideración. Ahora, en Etiopía, este nació allí. Salmo ochenta y siete. Príncipe saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Jehová. Salmo sesenta y nueve, si no estoy equivocado, versículo treinta y uno. O sesenta y ocho, no recuerdo. Ahora, Todo esto para empezar a establecer como una fundación para introducir esto de Salomón y Sheba, reina Maqueda de Etiopía y el único hijo de la reina de Sheba, Maqueda, Meñalik I, David II, hijo de Salomón y de la reina de Sheba. La referencia al libro de Primer Reyes, capítulo diez. Esto sucede más o menos en el año nuevecientos y feria antes de Cristo. Ahora, La promesa del reino era a David, no a Salomón. Salomón era la razón por la cual fue dividido el reino y ya no es el trono de David, porque David reinó sobre Judá y Israel, es decir, gobernó todo el pueblo de Dios. Y Salomón comete muchos errores y la única razón que no le quita a Jehová Dios el reino durante su periodo es por misericordia y compasión que le tiene, no a Salomón, pero a David, no más por respeto, no respeto, pero por honrar al padre David. Pero Salomón era un fracaso, por cual razón el reino fue arrebatado de él. ¿Por quién? También por ella quien apresuró sus manos al nombre del verdadero Dios Jehová, Dios, la reina de Sheba. Entonces, ya el linaje que continúa después de Salomón no reina sobre Israel, reina sobre una gente dividida, no sobre una gente representando un reino, una nación, un pueblo unido. Entonces, descendientes, después de descendientes, todos en error, hasta los mejores eran de los peores. Entonces, consideren eso, las cautividades, ¿por qué se llevaron a cabo? Porque pues lo merecíamos y porque pues estábamos en error, en pecado. Y a este extenso, el Jehová Dios no está a nuestro favor. Jehová Dios tiene sus maneras y tiene sus sus planes de de emergencia, se podría decir. Y él ocultaba la tierra de Etiopía, la misma que rodea todo el río Gijón. Salomón fue coronado en el Gijón. Interesante. Entonces, incluso vean las referencias a Salomón y a Rey David y el libro de crónicas y de reyes. Vean como a veces dice, oye, el rey habló a Salomón que fuera a dar una ofrenda. Entonces, ¿quién es el rey? O sea, ¿Salomón o a cuál rey? Hay muchas cosas que se encuentran en esos libros que deben de dar indicación de que algo está sucediendo. Y hay más detrás de la palabra de lo que uno quiere imaginarse nomás para continuar con la ilusión de que el estado de Israel es lo que pues nunca será. Es una falsedad. Pero pues aquellos quien dentro de ese estado sean reales, verdaderos son a Dios y Dios es quien decide eso. Pero en lo físico y en lo espiritual y de acuerdo a la palabra pues no, no son. Entonces, continuando. Más o menos 900 años antes de Cristo. sucedió esto. Entonces quiere decir que ocupamos trazar un 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 récord evidencia un imperio etíope desde ese entonces. Pero antes de hacer eso mencionemos que bueno, si vamos a vamos a entrar a a detalles acerca de esto. Es muy difícil y les voy a ser sincero no podría yo presentarles la evidencia para declararles con todas no con toda seguridad porque estamos seguros pero la evidencia hace falta porque porque las los científicos pues no quieren dar no quieren establecer fechas en relación a Etiopía y muy poco se sabe y entonces honestamente no hay mucho que se pueda trazar a esas fechas pero eso no va a ser un problema. De hecho el reino de Aksum o sea lo le dan fecha de 400 años antes de Cristo 600 años antes de Cristo hasta 600 700 años después de Cristo y pues pero dicen que pues los los pilares no más fueron después del nacimiento de Cristo y nada de eso fue y hablamos de Aksum y nada de eso se estableció o se construyó antes de Cristo y pues como que no no concuerda esto aparte de que se dice que durante las fechas estas de mil años 800 700 500 años antes de Cristo estaba reinando el imperio de Cush pero a la vez estaba el imperio de Aksum y no solamente esto pero pero o sea hay muchas cosas que sobre o sea que se enciman una a la otra y esto es en gran parte porque porque los ellos estudiados no quieren ni siquiera averiguar estas cosas ahora sepan que 95% de las de las ruinas etíopes en particular las del imperio Aksumita de Aksum de Etiopia antiguo desde las fechas muy atrás 90 95% de todo eso está cubierto bajo tierra y no se han hecho esfuerzos para descubrirlo entonces no importa que no haya evidencia si hay un poco pero van a ver que al pasar el tiempo se van a empezar a desenterrar las cosas que van a traer la más alta claridad y yo les doy por adpertencia que para ese entonces quizás ya ni importe si crees porque va a llegar el momento que va a ser tan obvio que ya ni quizás ya ni cuente por fe el aceptar lo que es tan obvio por esperarse hasta que hasta que ya no hubiera ninguna duda cualquiera o que sea la fe requiere requiere pues fe y entonces pero no es decir que confiamos en pues en pues una fe ciega se basa bajo evidencias concretas las cuales permanecen y guardan un cierto elemento o nivel de espiritualidad o espiritualismo dentro de de su existir de su presencia convirtiéndolo en algo pues para algunos no tan concreto pero para uno que es verdadero y fiel súper concreto más que concreto eterno ahora vamos a ver vamos a ver entonces veamos aquí se sabe y se está muy bien documentado que que había muchos imperios ya sea el de Kush los Kushitas o los Aksumitas reinando en Etiopía por miles de años lo que lo que es curioso es que no hay nada de información acerca de los imperios se dice oh si este reino estaba controlando Etiopía por miles de años antes de Cristo pero luego no no platica nada no hay información no hay documentos no hay no hay arquitectura no hay nada para para pues para agregar iluminación al tema es muy curioso entonces es vamos a tener que pues ejercer el intelecto y razonar inteligentemente de acuerdo a lo que presentamos para ver si el elemento de fe espiritual se debe confiar en este tema en esta situación ahora vamos a ver vamos a ver cómo continuar el templo de yeja es 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 el el edificio que dicen los los aprendidos universitarios aquellos quienes escriben las 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 historias es el palacio monumento edificio más antiguo y lo fechan o le dan una fecha más o menos a ochocientos nuevecientos años antes de cristo alrededor de ese tiempo que sucedió lo de salomón el encuentro de salomón y shiva entonces fuera de esto hay muy poca evidencia en muy pocos otros sitios en donde les dan fecha hasta esas fechas antiguas y de hecho no hay mucho pero se sabe que o sea lo que si no hay duda es de que habían imperios en etiopía reinando o sea muy fuertes ahora consideren esto cuando llegó a dios le dice a moisés haré una nación más fuerte y grande de ti moisés una de esas palabras cuando cuando en el no sé qué dice en el español en el inglés creo que es greater o o my tier o sea fuerte o más grande en el hebreo la palabra es atzum haré un atzum de ti moisés haré un am un agente am atzum haré un agente de atzum de de Moshe de moisés de ti moisés es curioso no estamos diciendo que basamos nuestra fe en esto pero es muy curioso como como pues el decir un pueblo o sea más grande es la palabra en el hebreo es atzum y es en referencia al hecho que Jehová en varias ocasiones irritado con Israel dice a ver voy a ser una una nación más grande de ti moisés voy a ser un un atzum y pues en mi no hay duda que pues tiene mucho que ver porque es de Porra la etiope el imperio atzumita que pues reinaba en las áreas que conocemos hoy en día como etiopia muy interesante pero bueno continuando ahora lo que las faltas de evidencias pues es desafortunado pero es lo que es ahora lo que es ahora esta es otra cosa muy curiosa en la dinastía número 25 de los reyes egipcios en esta dinastía por 200 300 años se le acredita a los faraos o a los reyes de Kush de Etiopia se les acredita haber conquistado Egipto superior y Egipto inferior y pues se le dice la dinastía egipcia número 25 los faraos de Etiopia los los faraos Kushitas entonces el imperio de Etiopia estuvo reinando sobre Egipto por 200 300 años en en las fechas más o menos 700 600 500 antes de Cristo es muy interesante esto porque es muy interesante porque en esas fechas más o menos en el año 700 600 la frontera de Egipto con Etiopia era en la isla de Elefantin en Aswan y ahí en esa isla donde era la mera frontera de Egipto y Etiopia se encuentra un tabernáculo donde se adoraba a Jehová Dios con una congregación o comunidad judía con ofrendas y todo así es de que el tabernáculo era legítimo bueno al menos así lo veían quienes ejercían pues sacrificios dentro de él y ahora había otro templo que se estableció más como a los años 200 300 100 años antes de Cristo que era en la ciudad del sol Heliápoles creo que es entonces muy interesante pero más interesante es la isla de Elefantin donde era la frontera con Egipto y con Etiopia y había un tabernáculo un templo muy interesante había práctica judías entonces veamos que en alrededor de esos tiempos Etiopia controlaba Egipto que es la significancia de esto que estos son los años en donde Jeremías alrededor del año 500 más o menos antes de Cristo es cuando Jeremías Betmelec el etiope siervo del rey y Jeremías quien estuvo en Egipto fue salvado por 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 el etiope que lo sacaran del 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 pozo de la o sea de a mero abajo y que lo subieran a la corte o sea todavía estaba encarcelado pero pero ya no estaba en peligro de morir Jeremías gracias a Betmelec el etiope siervo del rey entonces Jeremías habla del pacto ya no se va a mencionar ya no se va a recordar ya no van a ir a visitarlo ya no se hará nada de esto acerca del pacto de Jehová ahora hay muchas hay muchas cosas que Jeremías o sea muy interesantes Jeremías escribe unos rollos un rollo lo esconde creo que se dice que se lleva los los útiles como se dice el el equipo que está dentro del tabernáculo del templo lo lleva y lo esconde en una en una cueva muchos dicen que durante el tiempo de Jeremías es cuando el arca desapareció de de Israel pero pues el arca no es más que un objeto material físico Jehová Dios es quien lo empodera entonces para mí eso de que si se robaron el arca o no Dios es la fuerza el decir el decir que que tiene que ser la misma arca que salió de Egipto o que construyeron la congregación de Israel en el desierto después de salir de Egipto el pensar que que pues tiene que ser la misma o que este objeto tiene poderes es como adorar al sol porque que es lo que le da al sol la energía y y la habilidad de alumbrar dar luz Dios todo poderoso lo que no se ve lo que habita y embarca y crea crea y hace todo entonces el arca es lo mismo le dan mucha mucha importancia a lo que no es importante no es más que no es más que pedazos de madera con oro plateado con oro Jehová Dios es eterno es todo poderoso omnipotente omnipresente es la grandeza de grandezas inexplicable innombrable esto es la verdad entonces aparte muchas ocasiones en donde otras gentes toman toman posesión del arca no es no es cosa imposible que el arca haya ido a Etiopía pero yo insisto que eso sucedió con la reina Shiva y la reina Maqueda y Salomón Meñalik primero porque los quienes dicen que no sucedió esta transferencia de potencia o de poder hasta los años 500 antes de Cristo más o menos cuando Jeremías andaba en el escenario profetizando aquellos quienes están de acuerdo con esta posición es porque desean negar la descendencia y la autoridad de Jalí se la hace primero estén conscientes de esto o no es un prejuicio de su parte bueno otra cosa estoy seguro que las respuestas están en las leyes de acuerdo matrimonio Jerusalén no es Jerusalén porque llegó a Dios la divorció entonces en el transcurso del tiempo se tomó una mujer entre las naciones fue Etiopía ahora como lo hizo José como lo hizo Moisés como lo hizo Cristo entonces lo que yo pienso que sucede en estas oportunidades para Israel que agarren la onda es que se empiezan a sellar por conclusivamente después de cada de cada pues error y cada fracaso por parte de Israel se empiezan a firmar y asegurar el divorcio que sea establecido sin duda mientras está pues el plan de emergencia en Etiopía pues fluyendo o desarrollándose ahora a ver como continuar entonces cuando Jesús es un niño los etiopes se postran se postran delante de él de hecho el rey de Etiopía en Necus Balthasar se presentó entre él y otros quienes eran sujetos del Necus el rey de Etiopía quienes eran gobernadores o reyes de Sheba y de Seba y trajeron sus presentes al niño Jesús entonces el eunuco etiope quien ya era judío quien pues dio fiel y verdadero testigo que Jesús Cristo es el hijo del Dios viviente y que cree con todo su corazón entonces estas son afirmaciones que nomás sellan la realidad de lo que es y ya que Cristo es sacrificado entonces todo cambia porque a este extenso ya no importa si el linaje es físicamente heredero o descendencia de Salomón o David porque Cristo ya pues es una autoridad más elevada pero no es decir que el linaje no es legítimo hay tantos detalles que comunicar entonces a este extenso lo que intentamos hacer es preparar el camino para toda la información que si existe después de la presencia de Cristo aquí si hay muchísima información y la repasaremos toda a ver ahorita que sería importante establecer a ver 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 conforme conforme al diseño de una sinagoga tienen un lugar santísimo y todas las iglesias etíopes tienen guardadas unas réplicas de los mandamientos y rollos de las escrituras el sacerdocio el sacerdocio sigue de pie y y con con o sea la fe es cristiana pero la religión es judía y todo esto todo esto indica que 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 aunque Cristo da autoridad y hace legítima la la pues el linaje la dinastía solomónica solomónica es decir el pacto davídico aunque Jesús Cristo lo en fuerza o le da poder y le da legitimidad etíopía no se basa a eso tiene etíopía una costumbre muy allegada al judaísmo donde derriban su autoridad entonces ese es un breve comentario que es necesario tomar en cuenta a ver a ver vamos a pausar y vamos a tener que traer al frente otra presentación y empezar a a desarrollar pues los hechos históricos en relación al tema de en la presentación que sigue ya las cosas van a ser más claras si les creo que les advertí pues les les digo honestamente que hay tan poca información antes de Cristo en relación a etíopía que pues que podríamos hacer pero pues vamos a ver que después de la presencia de Cristo la información se se pues es lo que es y no hay duda más que aquellos quienes están ciegos pues que duden aquellos quienes no escuchan pues que se hagan los sordos y pues aquellos quienes desean aceptar que la palabra del Dios viviente es manifestada hoy hoy fielmente y cada letra es cumplida a la perfección no hace falta nada porque el Dios nuestro es perfecto y entre nosotros habita pues aquellos quienes quieran recibir la verdad que que su palabra es verdad pues que lo reciban aquellos quienes quieran agregar o pues disminuir de su palabra pues dicen que que Dios no es capaz de cumplir su promesa busquen otra otro clamo a un trono del rey David sobre la tierra no lo existe no hay ninguno tienen que por fuerzas aceptar el trono del rey David establecido en Etiopía es es el trono autorizado por por Dios y Ejo a Dios nuestro de alguna otra manera entonces dicen ustedes que Dios es mentira prometió que no faltaría un descendiente de David que reinara sobre el trono de el trono que se le prometió y así debe ser quien dice que no es así pues dice que Dios es mentira que no es así